Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, buenos días o buenas noches para ti, el signo solar de Géminis. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, es completamente gratis y aprenderás muchísimo acerca de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y te estaremos subiendo tu horóscopo semanal. En este momento estaremos subiendo el horóscopo correspondiente a el 15 de mayo al 21 de mayo del 2023 para el signo solar de Géminis. Géminis, estamos en este momento esperando el tránsito, el tránsito poderoso, un tránsito que va a abrir puertas a muchos signos en el planeta. Por eso, este tránsito tan esperado es el tránsito de Júpiter en el signo solar de Tauro. Esto te traerá energías, fuerzas y muchas bendiciones. Géminis, vamos a ver qué te dicen los ángeles, los arcángeles y el horóscopo tuyo de esta semana, del 15 al 21 de mayo. Vámonos con Géminis. Ok, Géminis. Géminis, esta será una semana donde los ángeles, tus ángeles, tus arcángeles, tus seres de luz, esos espíritus que te acompañan te dicen que estaremos cargando, que estaremos dando mucha energía para que llegue, para que llegue lo que realmente estás esperando. Hay algo que deseas, algo que tiene que ver con un trabajo, algo económico, un dinero bien grande, estará llegando esta semana para ti, Géminis. Así que, hábrate al amanecimiento para que esa energía esté conectándose contigo. También te dice, nuevas ideas, nuevas ideas te estarán llegando. Ponlas en práctica, Géminis. Recuerda que tú eres un signo de aire, un signo de pensamiento. Y ahora, con Júpiter en Tauro, te ayuda a expandir, te ayuda a cosechar lo que realmente quieres. En este momento, el arcángel Rafael está contigo, abriéndote toda la energía, todas las oportunidades para que puedas lograr lo que deseas. Esta será una semana donde tendrás que apoyarte mucho en el arcángel Rafael y pedirle. Entonces, Géminis, para ti, el baño de esta semana, para atraer lo que quieres, lo que deseas, es lo siguiente, laurel, cáscara de limón y cáscara de manzana. El laurel, porque el laurel te va a dar el éxito, te va a dar la claridad mental que necesitas. La cáscara de limón va a cortar cualquier energía negativa que pueda venir hacia ti. Y la cáscara de manzana va a refrescar tu campo áurico. Si te ha gustado el video, déjale un like, coméntalo y suscríbete al canal, es completamente gratis. Estarás recibiendo mucha información. Recuerda, como siempre te digo, que eres un semilla de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones a los que le, nos vemos en un próximo video. Gracias.